Muy bien, video número 520 del curso del lenguaje de programación Java. Estamos creando una aplicación que nos sirve para la gestión de una lavandería. Bien, listo. En el video anterior mencionamos que la aplicación que ya hemos construido debe ser empaquetada. Básicamente tendríamos un único archivo desde donde se ejecuta la aplicación, desde donde se debe ejecutar la aplicación. ¿Cómo se lleva a cabo ese proceso? Podríamos averiguar en internet cuáles serían los pasos que debemos seguir. Cerraré esto. Antes dejo aquí una puntuación tanto para la pregunta como para la respuesta. Ok, entonces, how to package a Java application using Maven. ¿Por qué colocamos Maven? Porque el proyecto está basado en Maven. ¿Listo? Por esa simple razón. Entonces, realicemos la búsqueda. ¿Y qué deberíamos hacer? A ver, dice, building Java application with Maven. Ya sabemos que nos permite la gestión de dependencias. Estructura. Está el objeto POM. Convention over configuration. Faces. Básicamente, estaríamos en la fase de deploy, de despliegue. Del ciclo de vida. Entonces, a ver. Aquí está la explicación. Este es el manejo, declaración de dependencias. Resolviendo dependencias desde repositorios. Está el Maven Central, Maven Repository, entre otros. Bueno, aquí van a construir una aplicación. Bla, bla, bla. Creating. Bueno, esto es para pruebas. Yo creo que el concepto de pruebas lo podríamos aplicar a partir del siguiente proyecto. Ok. Bueno, ahí está todo. Dice, ahora que tenemos todos los componentes necesarios para ejecutar nuestro Maven Build. Ese es el estado actual. Nuestra meta para esta construcción será generar un archivo YAR que podemos ejecutar desde la línea de comandos. Listo. Entonces, dice, por lo tanto, usaremos el Goal Package para generar un archivo YAR. Antes de empezar la construcción, debemos cambiar el directorio de nuestro proyecto, la raíz del proyecto. Una vez dentro de la raíz, ejecutamos el siguiente comando, Maven Package, que realiza una serie de procesos, hace unas descargas. Estos mensajes se esperan y el resultado de descarga de Maven, de las referencias, de las dependencias referenciadas. Listo. Entonces, será así tan sencillo como escribir un Maven Package. Aumento aquí el tamaño de fuente. Un Maven Package. Vale, entonces, voy a cerrar todas estas pestañas. No nos debemos concentrar por ahora en el código. Y, a ver, tendríamos que ir a la terminal. Y bastaría con escribir Maven. Maven Package. Es MVN. No. Nosotros tenemos una ventana que es al lado derecho, que es la de Maven. Entonces, está Lifecycle. Por aquí estaría la de Package. Ah, sí, aquí está. Entonces, podemos dar clic derecho. Clic derecho. Y ejecutar. A ver qué pasa. Esperemos un segundo. Eh, nos dice que el paquete com.raven.swing no existe. Acordémonos que este archivo. A ver, nosotros tenemos una sección de librerías. Eh, debe ser este. No lo está reconociendo en el build. Tendríamos que averiguar cómo incorporar ese paquete. Entonces, voy a copiar esta... Ese mensaje de error. Voy a buscarlo así de forma genérica. Dice Swing. Cannot be found. Pero esto sí tiene que ver con esa librería. No creo. Mmm... No tiene que ver con esa librería. Entonces. ¿Cuál podría ser una búsqueda? Válida, relevante, para este proceso. Entonces, maven package. Es el comando que estamos tratando de ejecutar. Eh... Doesn't... No reconoce. Doesn't recognize... Eh... Packages. Vamos a ver. Maven. Maven. Result dependencies. But cannot find package classes in it. Custom geotool plans for compilation. Blablabla. One of the modules compiles properly. When I try to build it separately. Separately. But when I build the whole project. It fails on compile stage. With reasons, I cannot find certain packages. I can't see to seem to try to solve it. Dice, primero, eh... Ir a la carpeta local.m2. Eh... Ahí... Podríamos ver si hay otras versiones de la librería. Listo. Eh... Podemos comprobar que... Si la dependencia actualmente está siendo utilizada. Eh... Me acabo de acordar de una... De una experiencia... De codificación. De una aplicación que creé ya hace unos años. En donde habían dependencias externas. Y era posible instalarlas. Los archivos YAR. Que descargamos de forma, digamos... Eh... Manual. Que incluimos de forma manual. No a través de Maven. Eh... Esas... Esas librerías se pueden incluir en el repositorio global. Well, the actual reason why the target computer had to restrict access to the internet. Bueno, tú ya es externo. No tiene acceso a internet. Voy a tratar de... De aplicar el método que... Eh... Describí. El de incluir... Archivos YAR externos en el repositorio local de Maven. Quizás eso... Eh... Nos resulte de ayuda. Vale. Tenemos pendientes cómics. No. Vale. Entonces dejamos hasta aquí. Y ya continuaremos en el siguiente video. Hasta la próxima. ¡Gracias!